La Comunidad de la Comunidad La otra suerte era mejor. Nuestro pasía. Derecho. La segunda suerte, en los 60 años. La fraga solos no hicieron todo el tiempo. Los colegios no hicieron nada. No, 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 no. El día de hoy está la ley de las cosas más. September 29, 2009. A día que va a ser forever etched en los minds de muchos de las cosas de la pacífica. Ten años, ¿está la memoria? Sí, hay often referencia a la memoria. No, no puede ni la memoria de ese día. No. No se siente como si fue muy antes. Lo siento como si fue el día de hoy. Memorias son muy frescas. Estoy pensando en ese día. Ha sido un año desde el descanso y el tsunami que ha salvado el Pacífico, tomando cerca de 200 muertos, 9 de ellos en el Tóngan Island de Niuatoputapu, y los americanos de Samoa recordaron 34 fatalities. Pero fue independiente de Samoa que sufrió el más, como el tsunami se descanse en el norte de Oporo, matando 149 personas. Dios me dio los niños más hermosos. Y ahora... ...y los vuelvo. Es probablemente el más devastador, probablemente el peor día de mi vida, en términos de ser un jornalista. Para llegar a Llamando, probablemente, fue la cosa que me recordó, de los cuerpos. ... 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